Cinefilo En este video vamos a hablar de esas películas que nos encantaron cuando las vimos en la tele, pero que resulta que no le gustaron tanto la crítica especializada. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tiene el público que no tiene la crítica? O al revés, vamos a ver algunos ejemplos de películas que obtuvieron calificaciones altas de CinemaScore, que es una empresa que mide la satisfacción de los espectadores que van al cine, pero que no recibieron el único reconocimiento por parte de los críticos de cine. Estas son películas en las que el público y la crítica tuvieron opiniones diferentes y que quizás merecen una segunda mirada. El primer ejemplo es Los Goonies. Esta película de 1985 es un clásico de la aventura y la comedia, dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg. Cuenta la historia de un grupo de amigos que se embarcan en una búsqueda del tesoro para salvar a su barrio de ser demolido por unos empresarios sin escrúpulos. La película tiene acción, humor, romance, misterio y mucha diversión. El público la adoró y le dio una calificación de A menos en CinemaScore, lo que significa que la mayoría salió muy satisfecha del cine. Sin embargo, la crítica no fue tan generosa y le dio un 62% de aprobación en Rotten Tomatoes, una página web que recopila las reseñas de los críticos. Algunos de los comentarios negativos fueron que la película era demasiado ruidosa, infantil, predecible y poco original. El segundo ejemplo es Papá por siempre. Esta película de 1993 es una comedia familiar protagonizada por Robin Williams, que interpreta a un actor que se disfraza de una niñera para poder ver a sus hijos después del divorcio. La película tiene momentos muy divertidos, emotivos y tiernos y muestra el talento de Williams para la improvisación y las voces. El público la amó y le dio una calificación de A menos en CinemaScore, lo que indica que la mayoría rió y conmovió con la historia. Pero la crítica no fue tan amable y le dio un 71% de aprobación en Rotten Tomatoes, una calificación bastante baja para una comedia exitosa. Algunos de los comentarios negativos fueron que la película era demasiado sentimental, cliché, moralista y poco creíble. ¿Qué opinan ustedes, cinefilos? ¿Están de acuerdo con la crítica o con el público? El tercer ejemplo es Jumanji. Esta película de 1995 es una aventura fantástica protagonizada por Robin Williams, que interpreta a un niño que queda atrapado en un juego de mesa mágico, que trae a la vida animales salvajes, plantas exóticas y otros peligros. La película tiene efectos especiales, acción, humor y suspenso, y es una de las favoritas de muchos niños y adultos. El público la disfrutó y le dio una calificación de A menos en CinemaScore, lo que demuestra que la mayoría se entretuvo y se asombró con la película. Pero la crítica no fue tan impresionada y le dio un 55% de aprobación en Rotten Tomatoes, una calificación muy baja para una película tan popular. Algunos de los comentarios negativos fueron que la película era demasiado violenta, caótica, simplista y poco original. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con la crítica o con el público? El cuarto ejemplo es de la historia sin fin. Esta película de 1984 es una fantasía épica basada en el libro de Michael Engle, que narra en las aventuras de un niño que lee un libro mágico que lo transporta a un mundo llamado fantasía, donde debe ayudar al héroe Atreyu a salvar su mundo de la nada, que es una fuerza oscura que lo devora todo. La película tiene música, criaturas fantásticas y mucha imaginación. El público la apreció y le dio una calificación de B más en CinemaScore, lo que significa que la mayoría se sintió satisfecha con la película. Pero la crítica no fue tan entusiasta y le dio un 81% de aprobación en Rotten Tomatoes. Una calificación buena, pero no excelente para una película tan icónica. Algunos de los comentarios negativos fueron que la película era demasiado larga, aburrida, confusa y poco fiel al libro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con el público o con la crítica? El quinto y último ejemplo es Rambo. Esta película de 1982 es un thriller de acción protagonizado por Sylvester Stallone, que interpreta a un veterano de la guerra de Vietnam, que se enfrenta a un sheriff corrupto y a sus secuaces en un pueblo de la montaña. La película tiene violencia, persecuciones, explosiones y mucha adrenalina. El público la aplaudió y le dio una calificación de B en CinemaScore, lo que indica que la mayoría se emocionó y se identificó con el personaje. Pero la crítica no fue tan favorable y le dio un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes. Una calificación alta, pero no tanto como se esperaría de una película tan exitosa. Algunos de los comentarios negativos fueron que la película era demasiado sangrienta, simplona, propagandística y poco realista. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Quién tiene razón? ¿Los críticos o el público? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, donde vimos algunas películas en las que el público y la crítica tuvieron opiniones diferentes. ¿Qué les parecieron esas películas? ¿Están de acuerdo con el público o con la crítica? ¿Qué otras películas agregarían a esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y así llegamos al final de nuestro rincón cinéfilo amigos. Gracias de verdad por quedarse hasta el final, pero oigan, la diversión no acaba aquí. Prepárense para el próximo video, porque sé que van a querer más. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y recuerda, que el cine sigue iluminando tu vida.